¡Hola chicos! En este vídeo les traigo este hermoso diseño de uñas para el día de San Valentín y es el primer vídeo que haré para esta serie, así que no se lo pueden perder. Este diseño es súper fácil de hacer y rápido, así que sé que les va a encantar. Y dicho todo esto, vamos a comenzar. Bien besties, y para este vídeo vamos a usar un esmalte rosa, en mi caso yo usaré este de Nels Ink en el tono UK Hunt, que es de su línea Vegan y 21 Free. Usaremos un esmalte rosita claro como este, en mi caso usaré este de Essie en el tono Ballet Slippers 0.96 que han visto muchísimas veces en el canal porque me encanta. Obviamente un top coat o brillito para proteger nuestro diseño de uñas. Un palillo mondadientes con las puntas cortadas para tener una base así plana que nos ayudará a hacer las formitas de nuestro corazón, al igual que un mondadientes normal con sus puntas. El primer esmalte que usaremos será este de Essie, que es el rosita claro Ballet Slippers y lo usaremos como base para nuestras uñas. Obviamente ustedes pueden usar un rosita parecido a este que tengan en casa, pero traten de aplicar mínimo dos capas para difuminar un poco nuestra línea natural de la uña. Bien chicos, aquí tengo mi mano con una capa de ese esmalte hermoso, miren que bello se ve. Aplicaré esa primera capa en mi otra mano, luego esperaré que seque bien ese esmalte para poner la segunda capa y regreso. Ok chicos, ya tengo todas mis uñas pintadas. Para la línea lo que voy a hacer es que voy a tomar mi pincelito y a pulso vamos a hacerla suavemente. Esta es una de las formas más fáciles de hacer la línea del francés y vamos moviendo el dedo mientras se desliza la brocha suavemente y luego lo hacemos de allá para acá. Y miren que fácil fue. Voy a replicar un poquito de pigmento y listo chicos. Seguiré aquí también. Fíjense chicos que el pincel apenas va tocando la uña. De esta forma podemos controlar con mayor precisión la aplicación del pigmento en la uña y no nos vamos a pasar. Chicos, miren que hermoso va quedando nuestro French. Justamente del grueso que quería la línea, entonces haré lo mismo en mi otra mano y regreso para que pasemos a hacer los corazones de una forma bastante fácil y divertida. Ya que tenemos las líneas del francés hechas en todas las uñas chicos, vamos a utilizar el palillo o mondadientes que tiene la puntita cortada. Le vamos a poner del esmalte rosa, una muy generosa cantidad. Y vamos a comenzar a hacer los corazoncitos. Vamos a comenzar con uno aquí, entonces vamos a hacer un puntito, luego el otro justo al lado. Aquí hice los puntitos más grandes para que puedan verlos. Y le puse un poquito del esmalte al palillo o mondadientes que tiene la puntita. Y halamos hacia abajo chicos para hacer la formita del corazón suavemente. Y ahí ya tenemos uno. Vamos a hacer otro corazoncito aquí arriba, entonces vamos a repetir lo mismo. Voy a recargar de esmalte mi palito o mondadientes. Y de nuevo voy a hacer dos puntitos. Entonces ahora presiono un poquito y del otro lado también voy a presionar un poquito para que se hagan los dos círculos. Y ahora sí poder halar el esmalte hacia abajo. De igual forma para esto voy a recargar de esmalte mi palillo mondadientes que sí tiene punta. Y vamos a halarlo así. Y miren chicos, ahí tenemos ya los dos corazoncitos. Miren qué fácil y rápido ha sido. Ahora voy a hacer pequeños puntitos por aquí para completar el diseño en esta uña. Y miren qué hermoso. Entonces chicos, haré este diseño en mi otra mano y regreso. Chicos, y miren aquí el resultado final. Hice el diseño en mi otra mano y puse top coat en todas mis uñas. Y miren qué bonito ha quedado. Es un diseño bastante fácil de hacer. Si tú quieres, puedes poner corazones en las otras uñas. Pero a mí este diseño me gusta así tal cual. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte al canal y dejarme tu like. Pero sobre todo comentarme si te gustan este tipo de diseños de uñas. ¿Y cuál otro te gustaría ver en el canal? Así que nos vemos en el próximo. ¡Chao!